No te preocupes si te va de la chingada, porque luego te va a ir bien, y luego te va a ir de la chingada otra vez, y luego bien, y luego te va a ir bien y de la chingada al mismo tiempo, y luego te va a ir tan bien que nunca creerás que estuviste de la chingada, y así sucesivamente hasta que te mueras, porque así es la vida, picos de felicidad y tristeza.